muy buenas a todos chicos estamos en la parte 8 si no me equivoco y estamos buscando el fragmento final que nos dicen que alguien en montañas alegres sabe dónde está así que tenemos que ir al mapa del mundo jump y vemos que estamos por la zona de las montañas alegres y me imagino que tendremos que ir a los diferentes puntos de las banderas preguntando a ver si alguien sabe dónde está el último fragmento así que vamos a ahí pues no sé vamos a empezar por aquí a ver qué es el kiosco urajara si sabe nada el fragmento del emblema final supongo que podría daros dar esa información gratis deberíais buscar en los alrededores de tunda de lágrimas por supuesto no conozco la ubicación exacta así que tendréis que buscar un poco cuidado vale tunda de lágrimas ha dicho a ver dónde está a la dea verde esmeralda no a no si ya me lo marca en la estrella 9 no me había dado cuenta no podemos pasar se ha quedado el barco para ver lo que nos dice sella tendremos que destruir al glaciar si queremos seguir adelante rebord puedes decirnos cómo llegar a tunda tundra de lágrimas bueno si no hay más remedio para ir a tundra de lágrimas primero hay que pasar por vía oculta de la hoja o sea con hoja cuando veo y conozco me vale porque lo conozco por ejemplo antes eran lo del kiosco creo que era lo de bleach pero por ejemplo este personaje no le conozco entonces me da igual allí encontraréis una prueba de ninja usadla para mejorar vuestro barco así que debemos conseguir la prueba de ninja en con hoja si eso es todo lo que puedo decir el resto tendréis que averiguarlo vale o sea que con hoja está por aquí villa oculta de la hoja y ese es no me suena ese personaje verde voy a recuperar un poco el barco pero no me suena nada nada de nada no sé que sea los que gara puede ser ahora por el pelo que es así un plan rojizo pero no me suena nada está trajeado bueno a salir de la duda me pregunto si estará real realmente en este lugar este es el que les decía no sé quién es menos de con hoja se llama sai sai ki está aquí yo uso saiki tengo mi poder pero me tengo que conservarla podría ser un quebradero de cabeza que debería hacer qué diablo ser eso que tienes en la cabeza son cuernos nunca había visto nada tan estiloso pero prefieres los de tu cruz no a veces preferiría no poder leer las mentes se te ha comido la lengua al gato o qué qué tal si empiezas a hablar los dios haré lo que dicen y volveré a mi vida normal estamos buscando la prueba de niña por lo que he oído tú sabes algo de sobre su paradero por supuesto que te crees que hago aquí pero que ha levantado los puños bonito y fácil de entender como a mí me gusta vale solo es un personaje o sea a ver a quién elijo pues creo que lo voy a dejar así sí así está bien si no que no tu yo sólo cargo no tu yo bókno kílai na koto eso era注目されることだ ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora ya estamos igualados. ¿Dónde está? No le veo. Ah, vale, ya está ahí. Ay, ese ataque le odio. Me tiene mucho tiempo en pie, no le veo normal eso. Ahora. Luchar de nuevo, pero con otro personaje. No, no, no. Con otro personaje, me voy de aquí. No me gusta este personaje. No me gusta. Me gusta cuando está con apoyo, sí es bueno. Pero solo, no. Así que no sé si cogerme a... Hasta a Luffy. A Luffy, no. Bueno, esto ya lo sabemos. Sí que me cogeré a... O a Hanko. No sé. A Hanko. Es que estoy en dudas. Bueno, me la cojo. Porque más o menos... Me sé sus ataques. Y... Y ayuda a que lo convierta en piedra. Así que... Nada, sí. Terminado. Vale, a ver si ahora tenemos más suerte. Es que soy el espíritu. Mira, es el espíritu de la asteria. Es que es un espíritu de la asteria. Un espíritu de la asteria que es un espíritu. Está seguro, es un espíritu. Parece que sí. Y eso es. Un espíritu de la asteria. Ya, nada, algo de mal. Por favor. En el corazón bien el de la protección y el de la protección y el de la protección la puerta y ¡Suscríbete! 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 Si te proteaste, hijo mío, ni mal vamos, ¿eh? Llamalo. De piedra. ¿Dónde te metes, hijo mío? No. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Joder, es que falta que le odio. Vale, voy a recuperar un poco. Ah no, me he equivocado. Bueno, él tampoco tiene mucha vida, así que... 2 ataques y derrotado Resistencia un poco Vale, estás ahí Todos forty Adiós ¡Deicked! Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Luffy, y esta chica, Ekaagura y Sadaharu, vamos a ver lo que hace, porque antes lo he usado y se monta encima del gato este grande, que me recuerda a Akiva Yakamaru, o sea, el gato blanco, el perro blanco, y empieza como que a perseguirte, y como a morder o arañar o algo, no me he fijado mucho, pero lo hace repetidamente, no solo una vez y se va, sino que te está siguiendo por 7 segundos o así que lo hace, así que veo que es un buen ataque de apoyo, y a ver si surge efecto con estos tres. Vale, estamos listos, pues a luchar. Lo que he dicho, es un buen ataque de apoyo porque está todo el rato como que siguiéndola, eh, siguiéndole. Esto de la gravedad tampoco me hace mucha gracia, eh. Pero peligro, ¿por qué? No lo pillo. Vale, esto no le queda... Uy, me lo tragué. A esta chica no le queda nada de vida, a ver si la puedo vencer. Vale, bien. Esta chica no le queda. Esto no ev hawás para que sea. Hazmo... ¡Sagittarius! 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 Vale, ya lo pillo. O sea, cuando dicen que está libre esto, es que se van a activar los pinchos. ¡Sagittarius! Vale, terminado. Se me ha pasado rápido, pensaba que quedaba más. ¿Qué ha pasado? Era como gente cayéndose de... La tenían presas. O algo. Vale, desbloqueamos el solicitante de apoyo porque hemos tenido a la chica este y el gato. Kagura. Kagura Isada Haru o algo así. Y como no hemos utilizado, pues ha saltado el trofeo. Y creo que... No sé, ni duda es esa. Mmm... Salía como gente cayéndose. La tenía atrapada. Como cayéndose. Ahora... Ahora saldrá, a ver. ¡Toma! ¡Hemos ganado! Sí, una victoria clara para tu equipo. Me alegro de haberte ayudado a seguir creciendo. Has logrado impresionarme, Luffy. Realmente mereces luchar en el coliseo de combate. Me alegra haber... Me alegra haber venido a velocidad match 20. Nada satisface más a un profesor que ver crecer a sus alumnos. Entonces, ¿aceptas esto? Es el fragmento del emblema de héroe final. Pues, ¿cómo no lo voy a aceptar? Si yo recorriéndote todo el mundo jam y ahora me lo preguntas. ¡Gracias! Es como si te preguntan, ¿quieres dinero? Pues vas a decir sí. ¡Gracias, una! Vale, hemos obtenido el emblema de héroe del fragmento 3. Y... ¡Hemos completado el emblema! Ya lo tenemos. Pero... ¿Cómo lo usamos para llegar al coliseo? Tenemos que comer... ¿Comer? ¿Cómo que te vas a comer un emblema, Luffy? ¿Tenemos que comérnoslo o algo para que nuestros cuerpos floten hasta allí? ¡A comer! ¡Uy! Pues que... Gracias, Shade y Zeya. Por lo menos tenéis más cabeza. ¡No te lo comas! No tienes que comértelo para que sea parte de ti. Has creado este trofeo con sudor y lágrimas. Tómalo y ve a la Torre de Karim. Quienes sean dignos, recibirán la recompensa que merecen. Hice a la Torre de Karim con la cabeza bien alta. ¡Nuestra recompensa es un festín! ¿Puedo comer hasta caer redondo? ¡Un festín! Quizá allí encuentres uno, pero... alguien podría comérselo todo si no te das prisa. ¡Eis! ¡Nos vamos ahora mismo! ¡A la Torre de Karim a velocidad match 20! ¿Cómo podríamos movernos con tanta rapidez? Allá van. Sé que serán capaces de superar la prueba a la que se enfrentan. Tienes razón. Han podido con nosotros, así que estarán bien. ¿Está bien que nos quedemos aquí? La voz solo nos pidió que prestáramos nuestras fuerzas. Creo que hemos cumplido. Así que esa voz es la culpable de perturbar mi vida de paz y tranquilidad. O sea que el dios ese del mundo Yam es el responsable. Voz misteriosa, a ver. Me alegra veros aquí. Muchas gracias por venir. Bueno. Siempre acudo cuanto se me necesita. ¿Y por qué nos has traído aquí? ¿Qué estás planeando? Los profesores estamos muy ocupados, ¿sabes? Espero que todo esto no se demore demasiado. No acabes con mi vida de paz y tranquilidad. Vale. Voz misteriosa. ¿Vas a contarnos por qué estamos aquí o qué? ¿Por qué se ha callado de repente? Algo se acerca. Tengo un mal presentimiento. Me van a complicar la vida otra vez. ¿Quién será un espíritu de oscuridad cerrante? A ver quién es. Ya veo. Entonces hay que acabar con esta cosa, ¿no? Ningún problema. ¿Quién es? Ah, es Luffy en modo oscuro, ¿no? Vale. Elegir personaje. Ah, bueno. Ahora ya puedo elegir. Ah, claro que está encantado. No lo puedo elegir. Pero no, no. Mejor, mejor. Porque al Tsunai Reborn ya les había probado. Pero a esta chica no. A la Medaka, que es la de la gravedad. Y a Saiki. Así que a ver. A ver qué ataques tiene. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no. Luffy ¡Ey! Me cuento de que lo reza ¿Pero cuánto me ha quitado este chaval? ¡Ey! Me cuento de que el ¡Qué什麼 asi!! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando tardan en cagar esa chica, por dios! Vale, ¿donde está? No le veo... ¿Eh? ¡Ahora bien! ¿Te había olvidado eso? A ver qué ataque definitivo tiene esta chica. ¡Despérate! ¡No來到 la lucidez! ¡Bien! ¡Terminado! ¡Bien! ¡Terminado! 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 ¡Lo bueno de esta chica es que... No se le va, ¿eh? El despertar, por así llamarlo. Porque ya cuando estaba con el pelo rosa yo lo llamo como una especie de despertar. Y por ejemplo, en otros personajes como que tarda menos. O sea, tarda muy poco y está durado, ¿eh? No sé. Esa cosa a la que nos hemos enfrentado, ¿qué era? La verdad es que es el motivo por el que os he reunido aquí. Todo tiene que ver con esas criaturas contra las que acabáis de luchar. ¿Esa es tu petición? Me voy a casa. Hay más gente que espera mi ayuda. Yo también quiero volver a mi vida tranquila. Dejo lo demás en vuestras manos. ¡Vámonos a casa, Asuna! ¿Eh? ¡Oh, vale! Un momento. El trabajo aún no ha terminado. Y recordad que me necesitáis para que arbitre el torneo de combate. ¡Esperad! ¡Esperad! Bueno, chicos, pues nos vemos en la siguiente parte, en la torre de Karim. Y a ver qué nos dirá, porque ha dicho esperad, esperad. Así que nada, hasta la siguiente parte, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!